Hola gente de YouTube, el día de hoy vamos a hablar de la blastocistosis. La blastocistosis va a ser producida por la blastocistis, el cual es un parásito intestinal zoonótico de mayor prevalencia y de distribución mundial. Este es un organismo unicelular, anaerobio, que se va a caracterizar por una gran variabilidad genética, puesto que existen varios genotipos. Inicialmente se le ha dado la denominación de blastocistis hominis, y se le ha asociado incluso como un hongo o un protosuario. Sin embargo, se le ha considerado más recientemente como parte del reino cromista, va a tener varios genotipos. Entonces, podemos considerar que existen 7 subtipos de blastocistis CPP. Y al dar el diagnóstico, si se conoce, debería indicarse a continuación el subtipo correspondiente. Entonces, podemos tener a los subtipos 1 hasta el 9, que van a ser aquellos compartidos por el hombre y con varios hospedadores animales. Luego tendremos a los subtipos 3 y 9, que van a ser preferentemente en humanos. Tendremos también a los subtipos 1, 2, 5 y 8, que van a encontrarse mayormente en humanos y mamíferos, como primates, cerdos, ovinos y vacunos. El subtipo 4 estará más presente en los roedores. El subtipo 6, 7 y 8, más en aves. Y desde el subtipo 10 hasta el 17, se encontrarán exclusivamente en animales. Entonces, viendo todos los subtipos que hay, se nos demuestra la baja especificidad entre parásito y hospedador. Lo que va a ser poco adecuada la vieja denominación de blastocistis hominis. Puesto que, si nos ponemos más rigurosos, blastocistis hominis sería considerado más que todo el subtipo 3. Viendo la epidemiología, se mencionó que la blastocistis CPP va a ser distribuida mundialmente y va a ser influenciada por la edad de los pacientes, el estado inmune, los factores relacionados a la higiene y el saneamiento. En general, se va a presentar más frecuentemente en los países en desarrollo, donde existe una mayor prevalencia del parásito que en los países desarrollados. Esto puede explicarse porque en los países en desarrollo, hay una deficiente higiene y una exposición más elevada a los animales y el consumo de alimentos o agua contaminada. Incluso se puede relacionar esto a la presencia de vectores mecánicos como lo son las moscas. Viendo ahora su ciclo evolutivo y morfología, aquí se han propuesto numerosas formas de ciclo evolutivo para blastocistis y de igual manera también se ha propuesto la existencia de múltiples formas de multiplicación como pueden ser la esquizogonia, la plasmotomía, la endodiogenia, la fisión binaria y algunas otras. Esto se debe fundamentalmente a que el organismo no tiene una única forma, sino que va a presentar un polimorfismo. Aunque generalmente podemos decir que el hombre y los animales van a adquirir la infección mediante la ingesta de quistes, que van a estar presentes en el ambiente y provenientes de las heces de otros individuos infectados. Estos quistes se transportan por el tracto digestivo y se van a transformar hasta llegar al colon bajo la forma vacular o de cuerpo central. Estas formas en el hombre se van a dividir por fisión binaria y pueden evolucionar hacia las formas amemoidales o granulares. También estas formas vaculares pueden sufrir el proceso de enquistamiento en el intestino y cubrirse por una delgada capa fibrilar que se irá perdiendo gradualmente cuando se eliminan en el ambiente externo. Bueno, hablando ahora de la morfología, podemos ver que una característica distintiva del parásito va a ser el plomorfismo. Entonces podemos ver a las siguientes formas. Primero la forma vacular o de cuerpo central. Esta va a ser la forma más frecuente que se va a encontrar en las materias fecales de los pacientes infectados. Su forma es más que todo esférica. Sus medidas van a ser entre 2 a 200 micras. La mayor parte del cuerpo va a estar constituida por una vacuola. La vacuola va a estar rodeada de citoplasma que alberga organelos y varios núcleos. Además va a tener una cubierta superficial que va a ser gruesa. Otra forma que tenemos es la forma granular, la cual va a ser de similar tamaño de la vacuolar, o sea, entre 2 a 200 micras. Esta forma se va a caracterizar por la presencia de granulaciones citoplasmáticas y dentro de la vacuola, ¿no? Que podemos observar bastante bien en la imagen. Una tercera forma será la forma ameboidal, la cual presenta una morfología irregular con uno o dos pseudópodos que vienen a involucrarse más que todo en la fagocitación de bacterias que en la movilidad. Característico aquí, sus pseudópodos, como vemos en la imagen. Tendremos también una cuarta forma, que será la forma quística, la cual presenta una forma o boidea o esférica. Su tamaño va a ser entre 2 a 5 micras y su pared va a tener múltiples capas. Además en su interior podemos ver varios núcleos, pequeñas vacuolas y algunas organelas. Estas van a ser las formas más resistentes que se pueden encontrar, pues se dice que pueden permanecer viables durante un mes a 25 grados o bien durante dos meses a 4 grados Celsius. Bueno, una quinta forma será la forma multivacular, la cual va a presentar múltiples vacuolas pequeñas en el citoplasma, un tamaño de 5 a 8 micras, va a contener de 1 a 2 núcleos. Y por último, la sexta forma será la forma a vacuolar, la cual va a carecer de vacuolas en su citoplasma y va a tener un tamaño aproximado de 5 micras. Viendo ahora las manifestaciones clínicas, tenemos que ha sido controversial, en este caso de la blastocistis, puesto que ha tenido un comportamiento no patógeno o comensal en algunas ocasiones, y en otros casos ha tenido un carácter más bien patógeno, ocasionando una gran variedad de signos y síntomas. Tenemos algunos síntomas inespecíficos, como lo son las náuseas, anorexia, el dolor y distensión abdominal, las flatulencias y las diarreas agudas o crónicas. A su vez se le ha asociado también al síndrome del colon irritable. También se le ha visto asociada la blastocistosis, las erupciones cutáneas, la urticaria aguda y crónica, el angioedema y el prurito palmoplantar, que se ha visto acompañado de eucinofilia periférica. Se ha visto que cuando se logra eliminar el parásito con el tratamiento adecuado, el cuadro clínico también se ha eliminado. Se ha sugerido también un posible mecanismo para el producto de todos estos síntomas, como lo puede ser la estimulación por moléculas del parásito de las células TH2 productoras de interleucinas, tanto de interleucinas 3, 4, 5 y 13, que van a mediar las respuestas alérgicas de inmunoglobulina E. A su vez también se puede activar las vías del complemento con la generación de C3A y C5A, los cuales van a interactuar con los mastocistos y vasófilos, induciendo la liberación de histamina y la subsecuente aparición de alteraciones cutáneas. En la patogenia podemos ver que el establecimiento de la blastocistis en el intestino grueso va a producir un proceso inflamatorio de la lámina propia, lo cual va a inducir a la liberación de interleucinas proinflamatorias. Luego el hospedador va a presentar una respuesta inmune secretando la inmunoglobulina A, que puede contrarrestar la acción del parásito. Pero este va a producir a su vez una cisteín proteasa capaz de degradar esta inmunoglobulina. Estas interacciones van a producir un daño en la célula del epitelio intestinal, que puede causar una muerte celular, y con ello la degradación de proteínas vinculadas a las uniones intercelulares como la euclutina y el ZOO-1. Estos fenómenos van a conducir al aumento de la permeabilidad intestinal y a la inducción de una respuesta proinflamatoria. A su vez algunos productos metabólicos pueden participar en la alteración de la microbiota intestinal y a su vez la ruptura de la barrera promovería un crecimiento y desarrollo de otros patógenos que se puedan encontrar allí. En el diagnóstico vamos a hablar de los exámenes coproparasitológicos que se van a emplear muestras seriadas debido a la irregularidad de la eliminación de las formas parasitarias del blastocisis de CPP. También pueden utilizarse cultivos axénicos en anaerobiosis y también se puede utilizar la detección de la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina A en los individuos afectados. Bueno, ahora hablando de la prevención, vamos a tener que las medidas preventivas van a estar dirigidas a evitar la diseminación por ingesta de la materia fecal. Puesto que la materia fecal puede verse involucrada en la contaminación de los alimentos y por lo tanto debemos tener un manejo higiénico de estos alimentos, además de controlar la transmisión de los vectores mecánicos como son las moscas, debemos tener un control adecuado del contacto con los animales, debemos lavarnos adecuadamente las manos, también debemos tener un manejo adecuado de las excretas. Bueno, ahora hablaremos del tratamiento donde primeramente tenemos que decir que hay personas que van a ser asintomáticas y en estos casos no se va a requerir un tratamiento. Así también hay personas que presentan una leve infección con pequeños síntomas que con el tiempo se van a resolver por sí solas, sin una terapia específicamente. Pero en los casos donde hay una infección mucho más importante, vamos a poder hacer uso del siguiente cuadro que les he puesto, donde podemos ver los fármacos de elección para el tratamiento de la blastocistosis. Tenemos algunos antiparasitarios como lo son el metronidazol, la trimetoprima sulfametoxazol y la nitaxosanida, no lo hablaremos del metronidazol en este video. Puesto que tiene una dosis pediátrica de 250 mg por día, repartido en 3 dosis por día, por 5 a 10 días, y en adultos será de 250 hasta 750 mg por día, en 3 dosis por día, por 5 a 10 días. El metronidazol es el antiparasitario, en estos casos se va a emplear con mucha más frecuencia y que va a dar mejores resultados. Bueno, se los dejo ahí el cuadro, y cabe mencionar que este cuadro se ha usado, y se ha puesto aquí, solamente con fines educativos e informativos, y que no debe ser usado como referencia para el tratamiento de esta parasitosis individualmente, sino que debe consultarse en caso de infección con su médico. Bueno, y eso ha sido todo por este video, han sido algunos puntos que he querido compartir con todos ustedes, y nada más, si es que les ha gustado denle like, y pueden compartirlo o comentar, y eso es todo, nos vemos en una siguiente ocasión.